El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, dio a conocer que la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de una tonelada de marihuana cuando era camuflada en un cargamento de pollo. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio en un área de prevención en el kilómetro 125 en la vía Río Hermitaño-La Lizama logramos la incautación de 1.060 kilos de marihuana, la cual venía camuflada en un cargamento de pollo refrigerado. De resaltar que esta marihuana tiene un valor en el mercado de más de 400 millones de pesos que pudimos sacar de las finanzas ilegales de estos grupos al margen de la ley. En el operativo se logró la captura de una persona de 51 años de edad y la inmovilización de un vehículo tipo camión con furgón. Este vehículo cubría la ruta Cali hacia la costa atlántica. Este resultado se da gracias a la pericia y experiencia de nuestros uniformados al lograr ubicar este estupefaciente. El estupefaciente, el vehículo inmovilizado y el capturado fueron colocados a disposición de autoridad competente. Según las autoridades, el estupefaciente incautado estaba evaluado en más de 400 millones de pesos. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente donde se le definirá su situación jurídica.